Bobby Lashley se queda fuera de la WWE, según reporta la gente de Fightful News Select, el contrato de Bobby Lashley está a punto de expirar muy pronto, y lo preocupante es que ya no figura como el roster interino de WWE. Señores, cuando una superestrella no está en el roster interino, significa que la WWE ya no tiene planes para ti, no tiene ningunas ideas para tus personajes, y WWE tiene planes de dejarte fuera de la empresa. Ese es un metamensaje indirecto. También, señores, MVP y Tamina tampoco figuran en el roster interino de WWE. ¿Qué significa eso? Que la WWE no te considera a ti como un luchador activo para ahí utilizarte. Si la WWE no te quiere utilizar y no tiene planes, te van a dejar libre. MVP, Tamina y Bobby Lashley. No sé si tú te has dado cuenta, la última cosa grande que ha hecho Bobby Lashley en la WWE fue hace dos años atrás, cuando él tenía el campeonato de WWE Championship, cuando Vince McMahon estaba corriendo la empresa. Esa fue la última vez que Bobby Lashley tenía algo grande, cuando él ganó el campeonato de la WWE, y se enfrentó a Brock Lesnar para WWE Day One, día uno. Desde ese tiempo, Bobby Lashley no ha tenido nada, 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 nada interesante en su personaje. Triple H intentó convertir a Bobby Lashley, heel, y lo unió con los Street Profits, pero no funcionó esa historia con Bobby Lashley, los Street Profits, como malo. Entonces Triple H volvió y convirtió a los Street Profits y a Bobby Lashley. Bueno, otra vez. Damas y caballeros, Bobby Lashley está cerca de salir de la WWE, y también, repito, señores, MVP y Tamina están a punto también de salir de la WWE. MVP y Tamina no están figurando en el roster interino de la WWE, señores. Esto fue lo mismo que pasó con Shelton Benjamin. Todos ustedes recuerdan a Shelton Benjamin, ¿verdad? Shelton Benjamin, cuando estuvieron cerca de pedirlo, Shelton Benjamin no tenía ningunos planes, ni estaba figureando en el roster interino. Shelton Benjamin lo tenían como inactivo, inactivo en el roster tenían a Shelton Benjamin. Él no era parte del roster, estaba inactivo. Y de aquí a un tiempito, una semana después, Shelton Benjamin fue despedido. Su contrato lo sacó, no renovaron su contrato de Shelton Benjamin. Eso fue lo mismo que pasó con Shelton Benjamin, porque él lo dijo en una entrevista con Chris Van Vilt, donde Shelton Benjamin, en una entrevista con Chris Van Vilt, hace unos días atrás, dijo, mira, yo estaba hablando con un muchacho del grupo creativo, estaba hablando con todo el mundo de tres debatidores, le estaba preguntando cuáles son los planes, yo estaba dándole ideas a los muchachos, a la gente creativa. Esto fue lo que dijo Shelton Benjamin, que estaba dándole ideas creativas a los creativos, intentando hablar con la gente en las oficinas, y dijo que no tenemos planes, era mismo para ti Shelton, no tenemos planes para ti Shelton. Después, Shelton Benjamin vio que venía el draft por ahí, el draft para Monday Night Raw y de SmackDown, y el nombre de Shelton Benjamin no estaba en ninguno de los dos grupos. Ah, si Shelton Benjamin no estaba en el draft, no lo draftearon ni para Raw ni SmackDown, ni NXT, ahí fue la señal, cuando Shelton Benjamin dijo que no estaba activo en el roster interino, para afuera lo sacaron. Lo mismo está pasando con Bobby Lashley, y Tamina, y MVP. Bobby Lashley, señores, damas y caballeros, no hay planes de que Bobby Lashley esté activo en la WWE. Desafortunadamente, desde que Triple H tomó el mandato como jefe creativo, Triple H no ha podido utilizar a Bobby Lashley de una manera muy inteligentemente, y creo que Bobby Lashley está a punto de ser liberado de su contrato. Mi nombre es Señor Latino, señores, hoy es Monday Night Raw, hoy es Monday Night Raw a las 8 de la noche, y yo quiero ver, señores, ¿cuál van a ser los planes de Bobby Lashley? Porque, oye, si Bobby Lashley lo dejan a ir, y Bobby logra hablar con Tony Khan, y Bobby, ay, Dios mío, Bobby Lashley en AEW, ¿tú te imaginas? ¿tú te imaginas Bobby Lashley en AEW? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maldita vaina! Si Bobby Lashley y conjunto a MVP y Shelton Benjamin, los tres lo unen en AEW, y Tony Khan logra firmar esa ficharlo, ¡ay, Dios mío! Tony Khan va a tener unas buenas superestrellas, va a tener una buena superestrellas en su roster. Te voy a decir algo, algo que me gusta de Tony Khan es esto, mira, un comentario muy polémico, pero lo voy a decir, Tony Khan, cuando tiene que contratar a quien sea, él lo contrata. Si Tony Khan tiene que contratar, qué sé yo, a Bobby Lashley, que fue de pedido, sacado a la WWE, que él lo logra contratar. Señores, Bobby Lashley rumbo a AEW. ¿Qué te opina en la caja de comentarios? Comenta, suscríbete, deja tu like. ¿Estás de acuerdo de que Bobby Lashley lo manden para AEW? ¿O tú piensas que Triple H debería de renovar su contrato y utilizarlo de la manera correcta? Quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. Este es un tema muy polémico en las últimas 24 horas. Five Four News Select reveló este dato y mucha gente está hablando de este dato. Creo que si lo dejan ir, él va a brillar, créeme. Bobby Lashley va a ir para TNA, puede ir para AEW. Bobby Lashley va a brillar donde sea que esté. El tipo es un talentazo. El tipo es un talentazo. Eso que tiene Bobby, que no importa donde quiera que esté, Bobby la pega. Creo que el que va a fallar aquí es Triple H. Si Triple H no me le da ese renovo de contrato con Nick Khan, no logran hablarlo, llega a un acuerdo, créeme, Tony Khan, nada más está esperando como los lobos en la esquina, así. Así está Tony mirando. Tony está así mirando, mirando, mirando. ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde están los talentos para AEW? Dynamite. Y Tony Khan va a contratar a Bobby. Yo conozco a Tony. Tony es una leyenda, sí. Tony se arriesga. Tony se arriesga. Y él sabe si un talento es puro, Tony lo contrata. Mi nombre soy de latino, señores, que esto viene de las noticias de última hora. Bobby Lashley, fuera del WWE. Téadre. Fuf. Téadre. 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 Gracias por ver el video.